¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de integrales directas y vamos a resolver muchos ejemplos. Fíjate, en cálculo, este simbolito significa suma, es como una víbora parada. Es la integral de x cuarta y toda integral lleva de x. Integral x a la 6, de x. Integral de 5, x a la 8, de x. Y de memoria, cuando tú tengas una potencia así, x a la potencia, la que gustes, se le suma 1. Eso dice el formulario. Entonces, a 4 le sumas 1 y nos queda 5. Y ese 5 se repite como fracción abajo. Este es el resultado. Pero siempre se le agrega más C. A los resultados, en estos ejemplos de integrales, le pones la C. Después explicaré qué significa. Acá, integral de x a la 6, de x. Al exponente le sumas 1, siempre. Y nos queda 6 más 1, pues x a la 7. Y ese 7 lo divides abajo. Y le pones la C. Esto es el resultado. x7 entre 7 más C. Y finalmente, integral de 5, x a la 8, de x. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí a diferencia de los otros, hay un 5. Este 5 no importa. Déjalo donde está. No afecta. Y al que le sumas es al exponentito. Le sumas 1. 8 más 1, te queda x a la 9. Y divides entre 9. Pero abajo del 5. Porque es una fracción. 5 novenos x9 más C. Ese es el resultado de esa tercera integral directa. A continuación, es una integral más larga. Pero se hace exactamente lo mismo. Tienes la integral y tienes un polinomio. 5 x cuarta más 8 x 7. Y siempre su diferencial. Que realmente nos sirve. Bueno, hay otra fórmula que dice que cuando tengas un paréntesis. Y acá no hay exponente. Fíjate, aquí no hay exponente. No hay número. Bueno, separes, o sea, abras. Esta va a ser una más, esta va a ser otra. Eso es, dice, una fórmula o propiedad. ¿Qué significa? Vas a separar integral de 5 x cuarta. Y siempre le pones de x. Ya. Esa es la primera más. Y la segunda. ¿Quién es? 8 x a la 7. Y siempre le pegas el de x. Es pura simbología. Eso no afecta en realidad. ¿Y esto para qué? Para que las puedas resolver como las que hicimos hace rato. Y que viste en pantalla. Procedemos. Pues mira, aquí tienes potencia. Le vas a sumar más 1. ¿Qué te queda? 5. No afecta. X. 4 más 1. 5. Y se repite el 5 abajo. Pero de preferencia abajo del número. 5 quintos x. Quinta. Es el resultado. Ahorita le agregamos la más c. La más c se agrega hasta el final. Más. El 8 no afecta. Al 7 le sumas 1. Siempre se le suma 1. Porque así es fórmula. Pero estamos memorizándola. Es mejor. 7 más 1 es 8. Y este 8 se pone abajo. Pero abajito del número. Y ya. Le agregas la más c. Pero como quedaron fracciones. Debes de asegurar de que se puedan simplificar. Tú sabes que 5 y 5 tienen quinta. 5 entre 5 es 1. Y 8 entre 8 se elimina. Debes de hacerlo. Por lo tanto nos queda. X quinta. Más. X 8. Más e. Es. La integral. De la función. Original. Y aquí te va otra integral. Más amplia. Más larga. La integral. Y tenemos un paréntesis. Es una función. Es un polinomio. Específicamente es 1, 2 y 3. De un trinomio. Y de X. Y muy importante. Este paréntesis aquí no tiene una potencia. Es decir. Podemos separar en más pequeñitas. Podemos separar en este. En este. Y en este. Es lo que se recomienda. Para tener 3 integrales directas. Entonces la primera nos va a quedar. Integral de 4X a la 7. Más. Integral. De 5X a la 14. Más. Y la última. Integral de 6X a la cuarta. ¿Y qué debemos de agregarle? Aunque no nos sirva. Siempre el diferencial X. De X. De X. De X. Y de X. Hasta ahorita. Separamos. Esta. Larga. Se hizo chiquitas. Tres chiquitas. Y te das cuenta. Mira. Esta tiene exponente. Exponente. Y exponente. Usamos la fórmula de memoria. El 4 no afecta. Al 7 le sumas 1. Y te queda 8. Y lo divides entre 8. Así dice la fórmula. Más. El 5 no afecta. Lo bajas. Y al 14 le sumas 1. Te queda 15. Y abajo se repite el 15. Así. Más. El 6 no afecta. Al 4 le sumas 1. Y te queda 5. Arriba. Y abajo como fracción. Y le pones más C. Esa C después se calculará. Ahorita también no afecta mucho. Pero acuérdate. Hay que simplificar fracción. Si no estaríamos equivocados. Tú sabes que este 4. Tiene mitad. Y este 8 tiene mitad. Mitad de 4. 2. Mitad de 8. 4. Pero todavía este 2 tiene mitad. Mitad de 2. 1. Mitad de 4. 2. ¿Qué nos quedó? 1. Medio. De X a la 8. La X siempre va arriba. Más. 5 y 15 tienen quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 15 es 3. Entonces nos quedó 1. Tercio de X. A la quinceava potencia. Más. Y 6 y 5 no se pueden simplificar. El 6 tiene mitad. Pero el 5 tiene quinta. Se queda igual. La bajamos. 6 quintos. De X. A la quinta. Más E. Y este. Todo este rojote. Es el resultado. La función ya integrada. Vamos a usar álgebra. Tenemos integral raíz cúbica de X a la 7 de X. Bueno. Cuando tenga raíces se aplica una propiedad de matemáticas. Esta dice que la raíz, por ejemplo, de M a la A y raíz M se pasa a exponente. Lo de adentro queda igual. M a la A y esta N pasa como fracción. Debes de tenerlo así. Entonces lo aplicamos. ¿Cómo nos quedaría? Integral. Lo de adentro se queda igual. X a la 7. Y el 3 pasa como fracción. Eso se recomienda para no tener raíces. Porque no hay fórmulas con raíces. Pero sí con exponentes. Y ya. ¿Qué hacemos? Bueno. Al exponente le sumamos 1. Nada más que ahora pues es 7 tercios. No batalles. Te voy a decir el truquito. X. Fíjate. 7 tercios más 1. Sería así. Tú sabes que este 1 tiene un 1 abajo. Multiplicas cruzado. 7 por 1 es 7. 7 más cruzado. 1 por 3 es 3. Y abajo 3 por 1 es 3. ¿Qué nos quedó esto? 7 más 3 es 10 tercios. Pero es muy complicado. O más tardado. ¿Complicado o no? Tardado. Bueno. El truquito es este. Al numerador le sumas el de abajo. Al de arriba le sumas el de abajo. 7 más 3 es 10. Es este. Y repites el 3 de abajo. Y ya. Este truquito significa que le sumaste 1. ¿Qué prefieres? ¿La larga o la corta? Pues en este caso la corta. Y es el resultado. Pero abajo repetimos lo mismo de arriba. La 10 tercios. Y le pones más C. Pero no lo puedes dejar así. Vas a hacer la ley de extremos por extremos. No puedes quedar o tener una fracción así. Se ve mal. Y no está realmente simplificado. Este número de abajo lo vas a poner al lado de la X. Estamos aplicando una propiedad matemática. Entonces te quedó X a la 10 tercios sobre el 10 y queda abajo. Pero por la ley de la tortilla este 3 sube y te queda así. Y le pones más C. Todo eso es el resultado. Ahora en este ejemplo tenemos igual la integral. Raíz séptima Y a la 10 y su diferencial Y. Primero conviertes. ¿Cómo va a quedar? Lo de adentro igualito. Igualito. Y la fracción es la raíz séptima. Así. Ahora no es X es Y. Es exactamente igual. Truquito. ¿Cómo le sumas 1? Acuérdate que siempre se le suma 1. Pero el truco pues es sumar el de arriba y el de abajo. Para no hacer fracciones 10 más 7. 17. Y repítese el 7 de abajo. Y esto 17 séptimo se repite abajo. Y más C. Hay profesores que ya con esto te lo ponen bien. Palomita. Pero de preferencia este 7 o número que queda abajo. Por la ley de los extremos. Se multiplica y pasa ahí. Entonces quedaría. Y a la 17 séptimos. Sobre el 17. Que es más. Le voy a poner así. A los 7. Para que no se confunda con un 1. Así. Y este 7 pasa para arriba. Más C. Eso ya está mejor. Pero de hecho todavía se puede simplificar. Se supone que si el problema te da raíz. Tú lo pasas a fracción. Pero el resultado de fracción lo devuelves a raíz. Entonces vas a poner 7 igual. 17 avos. Igual. Y se queda con su 17 adentro. Abres raíz. Y el 7 de abajo lo devuelves afuera. Como estaba originalmente este 7. Lo devuelves y sacas para afuera. Y le pones más C. Todo eso ya está totalmente. Simplificado. Cualquier opción es correcta. Pero sobre todo la que estoy encerrando en rojo. Es la mejor. Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete. Y saludos desde México. Y saludos desde México.